por favor responde con honestidad crees en ellos de ser así el siguiente vídeo te dará poderosas razones para seguir haciéndolo y si no crees quizá encuentres motivos para comenzar a hacerlo o quién sabe quizá tú les consigas alguna explicación todo punto de vista es bienvenido lo único inamovible es que estos archivos van a darte mucho en qué pensar sobre todo esta noche antes de ir a dormir el siguiente vídeo viene de la india y fue subido por un youtuber llamado blue candle una noche grabando un vídeo para youtube ocurre esto por favor agranda la pantalla todo lo que puedas y observa bien qué 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 No, 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 no. Podría ser una persona ocultándose tras las escaleras, no es así, pero convengamos, mientras más lo observas, menos parece una persona. El lugar, obviamente de acceso público, tiene perros sin collar, obviamente callejeros, a los que, a diferencia de la presencia de nuestro amigo Blue Candle, se sienten acongojados o cuando menos en estado de alerta debido a la manifestación de allá. Mirémoslo bien, ¿es una persona o no? Blue Candle afirma que, a la par de los perros, él también se sentía nervioso. Explica que algo le decía que no se acercara. El siguiente archivo fue obtenido de TikTok. Subido por una señora cuyo nombre de usuario es emisondra35. Alguien que, como podemos confirmar con tan solo observar la carátula de su contenido, no sube videos de fantasmas. Lo que estás por ver es real, por cuanto este video ameritó una llamada al 911. Y es tan original como podría serlo. Esta señora rompió el molde. Presta atención, por favor. ¡Gracias! 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 ¿Alcanzaste a verlo? Pasa que este ha de ser uno de esos poquísimos metrajes en que lo interesante ocurre al principio. Vamos a repetirlo y prestemos atención al texto de arriba que, traducido del inglés, dice así. ¿Por qué parece que Casper salió de mi casa? Este es uno de esos metrajes que no causa miedo como tal, pero puede llegar a perturbar, en especial si esa fuera tu casa. La pregunta es la de siempre. ¿Qué era eso? La señora se dio cuenta porque la app la alertó en medio de la madrugada. Lo que parecía un video cómico al principio, poco a poco se transforma en un caso inquietante. La policía fue y no vio nada. Una patrulla se quedó afuera toda la noche, pero no le brinda tranquilidad a esta madre. No quiero explicártelo. Eso arruinaría la sorpresa. Quiero que tú observes bien. Por favor, presta atención porque dura solo 18 segundos. Este metraje fue sacado de la cámara de seguridad de un restaurante en Asia. Hasta el día de hoy, no se sabe qué ocurrió. Gracias a este sujeto, la cocina se detuvo por completo. Al revisar el metraje, se dieron cuenta de que lo que él explicaba escuetamente fue verdad. Alguien lo había jalado. Solo que ni siquiera él supo que el culpable había sido invisible. Eso se supo al ver el metraje, lo que causó todavía más pánico en él y sus compañeros de trabajo. Pasa que nadie vio absolutamente nada. Lo que ocurrió es lo que grabó una de las cámaras de seguridad de la cocina. Obviamente, el material fue revisado por expertos en edición. El veredicto es unánime. No encontraron cortes. No encontraron ediciones extrañas. El metraje es limpio y, el formato, el que se usa para cámaras de seguridad. Lo que se ve es lo que ocurrió. Pero, la misma pregunta, ¿qué pasó? ¿Acaso esta fue una treta del mismo cocinero? ¿Para qué? Pero más importante aún, mira bien. ¿Cómo hizo? Este mundo es misterioso. Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo. Que le dieras pulgar arriba y, si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.